Música Y nos dice puto, si, puto tu hijo Legal, legal Legal Pa 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 para Legal No, no, no El punto de las camaras No se es lo que da la camara Hola, sos re guapo Hola, que hace Se enrovan todos Mirá tu vasca de Star Wars ¿Cuál es la que esta apagada? Eh, se apaga en 30 segundos No se porque Pero cuando el circulo esta apagado, no? ¿Como se prende la voz mecánica? El circulo es parco La voz mecánica, chabón El circulo tenes en driving En driving, si Hola, crack Eh, que hace, loco Tu nadie contra Se me escucha la voz cambiada Yo no, a ver Hola No, la mia La voz si Le puse tu nadie contra mis bolas Y luego me fui Ya No, dejame Puto Ya Estas grabando Ahora El es mi amigo Kylo Ren No, dejame, no soy Kylo Ren Soy Kylo Vader Fch 100% Muy buenas El 100% El 100% Real no Fegiul Descarga Full español Maaxar con parche Licencia infinita Y no existe tu presentación A intestino Cero Osea momentos graciosos Como sin saludo ¿no? Muy buenas Las criaturas y... Aquí estabas en un gameplay ¡P***! ¡Me la grabé! ¿Por qué? Pero no, pero no, pero no ¿Me la estás grabando? No se me está grabando Sí, ahora sí ¡Ah! ¡Puedo meterle tu cara! ¡No! Me importa que se me da mi cara ¡Madre mía! ¡Que señor rota! ¡Señor rota! Mi cara No, no quiero, voy a grabar un video para el canal del Imperio, del Imperio, el Imperio Cratero, el Imperio Cratero, claro, claro, muy buenas a todos, estorntrupitos de Kylo, acá estamos en un nuevo video, estamos acá en Omegle, y bueno, vamos a ver que onda, dejate de jugar en el fin de 21.87, ¿Qué hacen? Estamos con Toy Bunny Games, ajá. Hola, ¿cómo andás? ¡Ojo! ¡Aguante, manado, loco! Es Darth Vader y... ¡Ah, va, va, no, no! ¿Kylo Waxer? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Kylorrainer, no! ¡Kylorrainer! ¡No, no, no! ¡Kylorrainer, no! ¡Kylorrainer! ¡Ay, dejate de jugar en el fin de hoy! ¿Qué es ese boludo? Pero no sé ni qué más hablan si no se cayó en la boca A ver, él no es... Callate, callate Primero a los primeros Él no es darme Él es... ¡Shh! Pará, pará, pará Callate aquí No somos... No somos partidistas Y tercero Está muerto Los Power Rangers Si, los Power Rangers ¡Vamos que los Power Rangers! ¡Vamos los pibes! ¿De dónde son? Yo nunca vi la... Y es esa ¿De dónde son? De Argentina De Argentina De Argentina ¿De qué lugar es la Argentina? ¿Qué? ¿De qué lugar es la Argentina? Ah... De... De Córdoba De Córdoba De Buenos Aires ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? ¿Salimos hoy? ¿Estamos aquí, vos? ¿Vamos para el parque de Payermo? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Por Dios! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué dijo? ¡No, Luis! ¡Tenemos, perdón! ¡Esta moto para la venta! ¡Ya sabés! Ok Lo corté Lo cortaste muy bien ¡Bien! ¡Aquí va otro! ¡Aquí va! ¡Ay no! ¡Mi cara! ¡Estás grabando, no? ¡Sí! ¡Estoy grabando! ¡No! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Hola! ¿Cómo andan? Eh... Después de un pequeño corte, acá estamos... ¡Salud! ¡Puto! ¡Mai! ¡Gratos! ¡Ehm! ¡Estoy hackeando el canal a Gratos! Porque... ¡Sí! ¡Él es Anonymous! ¡No! Porque es de la República, entonces... ¡Mien! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí anda! ¡No! ¡Esta es mi actual... ¡No! ¡Esta es mío! ¡Puta! ¡Esta es mío! ¡Puta! ¡Kylo! ¡Eres Kylo Ren y tú no! ¡Tú eres... ¡Mateo Vader! ¡Ah! ¡Soy Kylo Vader! ¡Ah! ¡Oh, Kylo Ren! ¡Puta! ¡Va! ¡Esta cámara que me confunde! ¡Dios! ¡Esta máscara me da calor! ¡Tú eres el que aparece mi historia de Gary Moda! ¡Así que! ¡YUS! ¡Ay! ¡La historia de Gary Moda, chabón! ¡Sí, chabón! ¡No! ¡Tenés que poner algún personaje con mi nombre en esa historia! ¡Por cierto! ¿Cuándo la vas a terminar? ¡Ni puta idea! ¡Es que estoy con muchas cosas! ¡Con muchos pilotos! ¡Tenés que terminar en algún momento! ¡Digo! ¿Cuántos episodios tienes ahí? ¡No me acuerdo! ¿Qué me tiraron la concesionada? ¡No te tiramos nada! ¡Ay! Se me cayó con los lentes! ¡Mierda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Menos mal! ¡Aaah! A veces que hago cortes, ¿eh? ¡Si! ¡Si! ¡Como que hay muchas personas que andan buscando a FNFLOW! ¡Los que buscan a FNFLOW! ¡Los que buscan a FNFLOW! ¡Los que buscan a FNFLOW! Y si! ¡Niños rata! ¡Los que buscan a FNFLOW! ¡Los que buscan a FNFLOW! en Omegle sí. Eso sí son niños. ¡Ey, ey! Alguien, hola! Es imagen porno. Esa fue imagen porno. Ah, no sé, yo con esta máscara no veo nada. Yo solo veo puras pixeles. Yo solo estoy viendo la pantalla. Ahora estoy viendo la cámara. No me jodas. Sí, sí, hola. ¡Oh, my God! ¡What for! ¡Ay, se usó la fila! ¡Ah! ¡Ah, fracasado! ¿Cómo andás, pibe? Dejá de apuntar, puto láser a la... Che, ¿dónde sos? ¡Oh, se encontró con Kratos! Sí, se encontró con Kratos86. Cuánta gente loca hay Omegle. Sí, sí, la verdad. Sí, la verdad que sí. No sé vos, pero yo no te escucho. No, parece que no tiene micro. ¿Estás grabando? Sí, no sé. Eh, eh, eh. ¿Cuántos perros le dije? Che, no estás respondiendo algo porque sí no veo nada. ¿Me estás escribiendo? ¿Preguntándole? ¿Qué dices? Jajaja, dejás en un dado. Jajaja. Pará, pará. ¡Buena, capo! ¡Ah, puta madre que llevaste! Jajaja. Jajaja. I am the one, don't wear your time, don't need a gun, say give me sm- Jajaja. 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 Pero... ¿Pero puso algo? A ver, si. Acabo botte el feel challenge. No, botte el feel challenge no. Jajaja. ¿Qué pone acá? Jajaja. 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 ¿Esto di questo? Si. Senteando con esta máscara no. Me queda ridícula. Jajaja. Tranquilo. Eh. Ay, otra vez. Dejá de poner ese lacer de mierda, chabón. No, dejás de ser argentino, chabón. Eh, no sé si es de Argentina. ¿Vos? ¿Puso algo en el chat? No sé, puso buenas tapos. Jajaja. Jajaja. Si, pero no te escuchamos. Eh, a ver, escribile. Escribile que no lo escuchamos. Eh... No tenés micro. Bueno. Y si pasamos de él. Eh... Eh... Estaba en el rato re pincho. We all like Fernanfloo. Todos buscan a Fernanfloo. ¿Qué querés te diga? Si, son niños ratas los que los buscan. Ah, si. Y si yo te buscan a Fernanfloo, soy un niño rato. Ah, si. Si, buscate a Fernanfloo una vez. Hola. Ay, no, no, no. Ah, que pecho su cuenta. Chabón se desconecta solo. Ah, menos mal. Jajaja. ¿Están grabando? Si. Ah, menos mal. Le dijiste a fracasado a cualquiera, chabón. No, que se te lo pico. No, ni siquiera saben quién soy. Andá a tocar. Si saben quién soy, sos Calio Ren. Calio Ren vive en la tierra. Calio Ren es argentino, boludo. Calio Ren es argentino, boludo. Calio Ren es argentino. Boludo, aguante el lado oscuro. ¿Qué haces, chabón? Chabón, hola. Aguanta el lado oscuro. ¡Fernanfloo! 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 ¿Quién lo encontramos? ¿A Fernanfloo? No, este no es Fernanfloo. ¡Fernanfloo! ¡Fernanfloo, chabón! ¿Cómo va a ser Fernanfloo? Hola, soy Calio Ren. ¿Te gusta mi máscara? Clickbait. ¿Clicbait? Mateo hace clickbait. ¿Cómo que hago clickbait, chabón? No, que bien. Subo un video y pasa esto. ¡Change! ¡Tres case, güey! Si. Me pongo a ver Omegle con unos amigos y pasa esto. Con mi hermano de 10 años. Y mi amigo de primeros de corazón. Estamos en Omegle y pasa esto. Vos sos mi hermano. ¿De 10 años? ¡Pero no se tiene la cara, eh! ¡Que aguante el lado oscuro de la primera orden, guacho! ¡Starward! ¡Qué friki! ¡Starward! El psiquiatra de la primera orden. Dijo Starward, no dijo Starward. No sabe escribir. ¡Arre tuto! ¡Oh! ¡Starward! ¡Ya está! No, eso es porque la D está cerca de la S. Por eso. Sí, está bien. Ah, bien. A ver. ¡Willy Rex! ¡Arre! ¡Arre! ¿Cómo andás? Arre que si no es Willy Rex. Mi nombre es Kylo Ren. Kylo Verde. Kylo Verde. Kylo Verde. No se te escucha nada. ¿Tenés micrófono? ¡Está con el volumen básico! ¡Uy! Se ve con esto. ¡PUTO! ¿Te estás grabando? Sí. ¡Bien! ¡Muy bien! Así se hace Kratos. Kratos está aprendiendo a cuándo grabar y cuándo no. Tomen nota, chicos. Kratos grabado. Kratos se edita mal. No, mentira. ¡Hijo de puta! No, sí, editás bien, amor. Ajá. ¡A veces! ¡A veces! ¡A veces! ¡A veces! ¡A veces! ¡Muy a veces! ¡Muy de veces! eehh! ¡Muy. ¡Muy de veces! ¡Muy de veces! ¡Ando, laughter! De los desteados, el último abrílido de tu colilla sin maica. ¡Ah! Sье niño rato porque v estaba usando el saludo de Vegetta. ¡DamatS! ¡A AU penso! ¡A mantenerte! NIÑO RATA CONFIRMAO! Ni Ignomi nati CONFIRME. No. Ni L policy confirme. Sí, claro. ¿Estaba grabando? No. Ah. Me equivocé. Hola. Eh, sorry. No te vemos. Windows, no te hablo en inglés. Bye. Eh, podemos verte. Te voy a tomar un teléfono. Voy a tomar un poco de pizza. Ahora es mi lugar. Ahora este es mío. Sí, yo en una grabación, che. Hola, carteros. Che, fijémonos si anda el bate esta, ¿no? Vale, verdad. Hace un corte. Corte, no. Cortar video, pausarlo. Pobre, lo esperiste en el video. Si quieres más omega, pues pídamelo en los comentarios, ¿ok? Nunca lo...